Música Era la primera vez que iba al Palau y además pusieron Tchaikovsky que me gusta digo mira, coincide con un compositor que al menos lo conozco Yo me sentí persona verme ahí sentadita oyendo música me sentí persona porque cuando estás en la calle te terminas embruteciendo La música en mi vida ha tenido un papel súper importante yo llegaba a casa y me ponía la música cuando estoy en la calle el contacto que yo tenía con la música que era más seguido pues se pierde Pues una hora, dos horas desconectas un poco, ¿sabes? porque la música te envuelve flipando un ratito largo, ¿no? pero vuelves a la calle la obra se acaba todo se acaba y cada uno a su historia he vivido mucho tiempo de ocupar he vivido un chabolo o sea, nos hemos construido un chabolo y luego ya en la calle sin nada calle, calle, dura, pura y cruda 12 años Verte en la calle como me he visto yo sin un puñetero duro con lo puesto que tienes que robar una manta porque tienes un montón de frío porque estás tiritando de frío pues es duro y te tienes que ver durmiendo en el suelo con un cartón y suerte de que pilles cartón ¿sabes? porque está el cartón más delgadito y el gordito que eso se cotiza en bolsa y aunque estés acompañada estás sola es terrible la soledad entonces se bebe para olvidar supongo pasa la gente al lado tuyo ni te miran ya acostumbrados a ver gente en la calle es algo normal somos parte de la decoración de la ciudad es dolor mucho dolor y dices Dios mío yo de aquí quiero salir el pasado ya es pasado o sea ya no hay vuelta atrás porque pienso que yo ya estoy viviendo mi presente es el futuro no puedo aspirar a mucho más me veo trabajando siendo muy mayor pues de vez en cuando que se deje caer unas cuantas entraditas ya solo que me faltaba verme en el liceo o sea ya para alucinar en Pepitoria me llamo la atención de Tchaikovsky yo como soy vasca ya tenemos así nombres un poco raritos lo podríamos pasar por vasco quedaría bien sí hombre quedaría majo el Tchaikovsky vasco no 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 no